Bueno, después de los resultados de las elecciones y recién te levantaste, contamos que hubo novedades por la madrugada. Cristina, en lo que para mí es un hecho que bate todos los récords, habló de las cuatro menos cuarto, habló como 40 minutos, dijo que ganaron, hemos ganado, es su frase. Y hay un empate técnico en 34 puntos, 34,19 para Bullrich, 34,11 para Cristina Kirchner, en lo que es la senaduría por la provincia de Buenos Aires, son elecciones primarias, por supuesto, Cristina le ganó a Cristina y Bullrich le ganó a Bullrich. Pero qué mejor que hablar con un especialista, Sergio Verestein, analista político, distacio, lo tenés a ese compañero ahí. Sergio, el más grande de todos, lo escucho, aprendo de él cada noche en la mesa de animales sueltos. Bueno, lo tenemos del otro lado del teléfono. ¿Qué tal, Sergio? Buenos días, ¿cómo te va? Abrazo grande, gracias por tomar un placer. Bueno, a ver, te pregunto, Sergio, rápidamente, ¿por qué una vez más estamos todos sorprendidos frente a los resultados? Digo, ¿por qué no se puede, por qué, digamos, no, las encuestas no nos avisan antes de que viene el resultado del domingo? Bueno, la verdad que en este caso, efectivamente, había muchos sondeos que marcaban una diferencia a favor de Cristina, pero la verdad sea dicha, en las últimas semanas, la mayoría de los encuestadores fueron cerrando la brecha y marcando cierta paridad y esa paridad se confirmó, efectivamente, con el resultado de las elecciones de ayer. Hay que tener en cuenta que el método fracasa en todas partes del mundo, no solamente en Argentina, se utilizan llamadas por teléfono, al teléfono de línea, que ya prácticamente nadie usa, con lo cual la validez metodológica de los resultados siempre es cuestionable, las encuestas que sirven para tener diagnósticos parciales es como una biografía. Nadie te ha operado en la rodilla con una biografía hoy día, obviamente hace 30 años sí, algo parecido ocurre con las encuestas, que han perdido validez en todas las cosas, porque también hay un fenómeno de desafección política, la gente está menos interesada en la cosa pública, y encima esto se le agrega el hecho de que hay mucha volatilidad en el voto, la gente puede cambiar varias veces su voto y lo hace con convicción. Es muy difícil saber si la respuesta, digamos que alguien tenía tres semanas antes de las elecciones, es la misma, efectivamente, que te da una semana antes, aunque dice en ambos casos que está muy segura de su decisión. Claro. ¿En qué cambia el escenario con los resultados ya sabidos, en función de lo que para el gobierno fue una elección, creo, muy superior al pronóstico más optimista que se podía tener de cara a octubre? Digo, ¿cómo se reagrupa la oposición? ¿Puede haber novedades? Digo, te pongo un ejemplo, si Cristina le daba la paso a Randazzo, ¿hoy no estábamos hablando de un triunfo de ella? No sabemos qué hubiera pasado porque hay gente que votó a Randazzo expresando, en todo caso, su rechazo al liderazgo de Cristina. La fragmentación le quita peso relativo a la oposición, pero le permite a los ciudadanos tener más opciones. Entonces, creo que hay que ser cuidadoso respecto a las sumas aritmísticas que son contrafácticos, son valios para análisis, pero es posible comprobar la realidad. Yo te diría que acá hay que tener en cuenta dos cosas. El sistema es muy rígido. El sistema fue armado justamente para que sea rígido, para impedirle capacidad de negociación a los actores en función de avance de tendencias, por ejemplo, de las encuestas. Lo hizo Néstor Kirchner, recordemos, en el año 2009, después de perder las elecciones con Francisco Narváez en la provincia de Buenos Aires, ante la sorpresa que muchos intendentes que veían que él no medía bien, habían mandado a cortar boleta y habían metido gente propia en otras listas. Para evitar eso, armó todo este mecanismo que es medio perverso y medio absurdo. En Uruguay, que son los que quedaron las PASO, las PASO se usan para elegir presidente, para elegir funcionarios de tercer orden, con respeto obviamente por los parlamentarios, pero la verdad se ha dicho. Entonces, me parece que estamos frente a la oportunidad de también debatir este sistema. Obviamente hay que votar como se marca la ley de acá a octubre, pero es evidente que esto no sirve y que es un gasto enorme. Así que hay que tener, me parece, en cuenta que el gobierno hizo una muy buena elección a nivel nacional, en distritos como Córdoba, por ejemplo, Entre Ríos, La Pampa, San Luis, han perdido gobiernos que estaban o hace mucho ganando, o incluso en algunos casos son, digamos, teudos, como el caso de San Luis. Perdió en Santa Cruz la peor elección en la historia del kirchnerismo. Y un gobernador, que fue Mansur, ayer, antes de saberse que la elección a la provincia era pareja, efectivamente, dijo que el liderazgo de Cristina estaba agotado. Cristina, para volver a ser al líder del peronismo, hubiera tenido que hacer una elección como, efectivamente, predecían sus encuestadores, con un triunfo contundente. Eso no ocurrió. Pero fue un empate, con una levísima victoria a favor, efectivamente, de Burrich. Yo creo que no alcanza esto, naturalmente, para decir que el liderazgo de Cristina está agotado. Lo que sea alcanza es para decir que el liderazgo de Cristina en el peronismo está discutido. Y a partir de ahora, en adelante, si en octubre se confirma este resultado, el peronismo entra en un proceso sucesorio que no sabemos realmente quién lo va a liderar, porque no hay ningún gobernador con el peso relativo necesario como para ordenar, para coordinar este proceso. Es que Areti, que aparecía en principio como un gobernador con influencia, Bordet, que protagonizó la reunión en su pasa, en la Casa de Entre Ríos se hizo la reunión. Bueno, ellos han quedado enormemente debilitados. Y aparecen figuras muy jóvenes como Urtubey, por ahí Sergio Uñate, el gobernador de San Juan, Manzú, el gobernador de Tucumán, que, con todo respeto por ellos, todavía no tienen inserción nacional. Tienen que ser un esfuerzo para llevar su mensaje a la Nación. Bueno, Sergio, te agradecemos muchísimo que nos hayas medido. Un placer. Por favor, abrazo. Buen día. Hasta luego. Sergio Beres, este analista político en torno a las elecciones de ayer, las primarias, que, bueno, se abre, ¿no?, la duda de si no se... Tal vez no se... Por ejemplo.